Música Mira que viene la primavera Esas que dicen que la sangre tanto altera Ya me ha arreglado, camisa nueva Son nuevos tiempos, aquel que no corre vuela Vuelo muy alto, tocando el cielo Vuelo tan alto que diviso el mundo entero Por lo que alcanzo, no está tan lejos Y lo que estaba poco a poco me lo acerco Y así seré De la manera que yo quiera hacer Y así seré De la manera que yo quiera hacer No me ha contado cambiar los planes Me fortalece lo que ya he vivido antes Lo que no mata, te hace más fuerte Yo solo trato de ir encontrando mi suerte Tiro pa'lante sin esconderme Solo me asusta algún día no conocerme Soy optimista Pa' mí todo es verde Pues la esperanza es lo último que pierdes Y así seré De la manera que yo quiera hacer Y así seré De la manera que yo quiera hacer Juega Siente Intenta ser un poquitito más valente Sube Baja Que el viento a veces también nos sopla de cara Juega Siente Intenta ser un poquitito más valente Sube Baja Que el viento a veces también nos sopla de cara Y así seré De la manera que yo quiera hacer Y así seré De la manera que yo quiera hacer ¿Cómo dice? Y así seré De la manera que yo quiera hacer Y así seré De la manera que yo quiera ser Y así seré De la manera que yo quiera ser Y así seré De la manera que yo quiera ser Muchas gracias